¡Wow! ¡No! ¡Lo vas a mover! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Mi nombre es Duan. Gracias por estar pasando por mi canal, ya si ha sido la primera vez o si es algo habitual. Si ustedes no saben, aquí en mi canal de YouTube, yo he estado probando a lo largo de estos años muchas bases. Así que hoy vamos a hacer muy críticas porque el precio lo pide. Y les voy a contar entonces mi experiencia en cuanto a la base de Estee Lauder Double Wear. Así que el día vamos a estarlo probando junto con los polvos de la misma gama. Estos son los polvos Double Wear y esto es lo que vamos a estar probando el día de hoy. La verdad yo estaba pensando en si en hacerles este video o no. Este fue un regalo de aniversario. Hace un año que yo me casé, pero no había querido hacerles el video porque no sentía que era el momento indicado. Pero yo estoy hablando con Andrés y pues él me estaba diciendo de que por qué no lo haces. Es algo que les puede servir, que les puede entretener. Yo la verdad es que ya tengo mi opinión, yo ya tengo mi experiencia. Así que vamos a probarla. Yo les voy a enseñar primero que la base venía en estos empaques muy característicos de la marca de Estee Lauder. Yo les voy a dejar en la pantalla cuánto cuesta cada producto la base y los polvos. La base viene en esta botella. Es una botella de vidrio. Es una botella temperada. Tiene aquí las letritas en dorado muy, muy elegante. Y en la parte de atrás dice que es de alta duración y que tiene SPF número 10. Ahora, esta, algo que no me gusta y es el primer punto que de fijo se los estoy comentando, es que no tiene un dosificador. Los polvos vienen en compacto muy lindo. Aquí tiene las iniciales de la marca. Yo aquí tiene el plastiquito, pero no se lo he querido quitar porque se ve muy bonito. Y viene con un espejo, polvos y esto. Este es una esponjita. Pero esta es muy interesante porque tiene unos pelitos como si fuera terciopelo en la parte de acá. Yo ya no voy a estar aplicando la base. Voy a hacer dos métodos. Uno es la esponjita. Esta esponjita es de Eco Tools, cualquier cosa. Y esta yo ya la mojé, así que está húmeda. Y con la otra voy a hacer una brocha. Esta es una brocha de Milani. Esta es una brocha Kabuki. Hoy está haciendo calor como es lo regular acá en Costa Rica. Para que lo tomen en cuenta, normalmente nuestro clima va a afectar mucho el uso del producto. Y otra cosa es de que acá se le hace un montón de, vean, se hace un montón de reguero. Eso es lo que no me gusta. No me voy a poner primer porque ya les voy a contar cuál ha sido mi experiencia y les voy a contar. También queda bastante base. Y lo que hago es, primero, estripo, digamos, estripo la brocha en mi piel, en mi rostro. Y luego de eso, la muevo un poco para ir a difuminar. Ahora, esta es solamente una capa de base. Ustedes ven que es poquito porque en realidad lo que apliqué es relativamente poco y ya lo disparcí por todo el rostro. Es una apariencia muy ligera, sin mentirles. O sea, yo no siento que tengo base. No se siente incómoda. No se ve en persona incómoda para nada. Y ustedes están jugando, bueno, yo estoy jugando ahora con luz natural y luz artificial para que ustedes vean exactamente cómo se ve. Y pues ustedes pueden ver qué tanto puede estar cubriendo de los dos lados. Incluso mis ojeras, el lado del párpado. Ahora, sí hay diferencias. Esta esponja, la verdad, es de que a mí me gusta mucho porque no absorbe mucho maquillaje. Pero obviamente sí absorbe sobre todo comparando con una brocha. Así que yo creo que esto es dependiendo más de lo que ustedes quieren. Si ustedes quieren una cobertura más ligera para todos los días. Si tienen menos cositas que ustedes quieren cubrir. O si ustedes quieren un acabado y una cobertura más alta. Ahora, se puede cubrir más. Se puede agregar más base. Y ustedes pueden ver mucha más cobertura. Pero lo que yo noto con esta base es de que se siente un poquitín más pesado. No se ve. Eso es lo chido y lo interesante. De que no se ve pesada. Pero sí se siente. Se siente como algo encima de la piel. Porque el día en que yo estuve filmando ya esto ya varias veces. Y el día en que lo filmé. Uno de esos días que me agregué más. Noté que cuando movía el cachete. Sentía la base. Y yo, que es raro. O sea, se siente como si pintura se hubiera secado. No sé. Más o menos así se siente ese sentimiento. Esa sensación. Otra cosa muy chiva y les voy a enseñar al final. Es de que no se transfiere. Y estos polvos, como les digo, mismo tono. Yo lo voy a aplicar con la esponja. Ya les voy a contar por qué. Voy a tomar entonces con el lado del terciopelo del pelito. Y tomo un poquito. Yo esto jamás lo hubiera hecho antes. Porque siempre encuentro que la esponja hace que uno se vea muchísimo más cargado. Como muy, muy polvoso. Pero algo que me gusta de estos polvos es de que se ven muy ligero. Y lo que hago es con el resto de mi rostro. Voy a aplicar una brocha. Cualquier cosa. Esta es una brocha de City Color. Que hace muchísimo tiempo había comprado. Y ahí está. Ya con eso entonces terminamos la aplicación de la base. Y voy a terminar el maquillaje fuera de cámaras. Para que ustedes sepan cuáles son mis impresiones iniciales. Mi experiencia en general. Y si es algo que yo les recomiendo o no. Ya estoy lista para contarles entonces mis conclusiones. En cuanto a los productos que vimos el día de hoy. Lo primero sería la base. La verdad es que esta base. Y ustedes van a ver fotos también. De que en realidad sí es muy, muy duradera. Sobre todo como les digo. Proviniendo de un país tan húmedo, tropical, caliente. También es un poco como que variable. A veces llueve incluso. Y todo. Y la verdad es que esta base me ha durado bastante. En todo el tiempo que llevo utilizándola. Miren que a mí me sorprende un montón. De que ni siquiera se transfiere. Y yo les voy a enseñar. Que ya me acordé. Se me olvidó hacerles la prueba. Vean este papel higiénico limpio. Yo normalmente. Si utilizo o si hago esto con otra base. Se hubiera traspasado. Pero no se traspasó para nada. Así que estoy tranquila. Que puedo abrazar a alguien. Que puedo darle un beso. Que puedo incluso estar. Tal vez si me estoy vistiendo. Que no se me va a manchar la ropa. Que si estoy sudando. Porque sobre todo. Yo he filmado este video. Como les digo varias veces. Y me ha tocado. Soportar bastante calor aquí. Y siempre que me toco. O así que me quito. Como que el sudor. Nunca se quita la base. Eso sí. A lo largo del día. Ustedes no van a ver. Tal vez la misma terminación. Pero si van a ver. La misma cobertura. Y por eso es de que va a durarles. Todo el día. Pero por ejemplo. En mi caso. Como les comentaba al principio. Mi piel es grasa. O tendencia grasosa. Y pues obviamente. Por el calor y todo. Pues obviamente. Ustedes van a ver. Un poquitito más de orilla en la cara. Pero lo que me encanta. Es de que la cobertura se mantiene. Y que no se transfiere. Por más sudadilla. Por más mojada que esté la cara. No se va a transferir. Así que. En general. Me encanta. Lo único. Que yo le criticaría. Sería que no tiene el aplicador. Que no tiene el dispensador. Sobre todo. En una base cara. Uno va a querer. Estar aprovechando el producto al máximo. Y no quiere que estar tirándose un montón de base. Y luego teniendo que ver a dónde se pone. Lo segundo. Tal vez sería. Que sí se siente un poco pesada. A la segunda capa. Entonces. Tal vez sería como que trabajaran. Con capas muy muy delgaditas. Digamos. Muy poquito producto. De capa en capa. Y que ojalá. Se sellara el rostro. Con algún tipo de bruma. O de incluso sellador de rostro. Pero que fuera un poco más. Hidratante o natural. Yo en mente. Estaría pensando en estos dos. Porque yo sé que son productos que. No le quitan la cobertura. La base. Ni la mueven. Pero sí. Nos van a aportar un poquitito más. De ligereza. En el rostro. Y yo creo que tal vez. Por eso se podrían ayudar. En caso que quieran. Una cobertura más alta. Pero en general. Por todo lo demás. Me encantó. Luego de probar la primera vez. Yo me acuerdo que yo le comenté a Andrés. Esto está triste. Esto está difícil. Y él me dijo. ¿Por qué? No le gustó. Y yo dije. No, no, no. Al contrario. Me gustó mucho. Y es que sí es una base un poco cariñosa. Pero vale mucho la pena. Entonces. Esta es una base. Que yo siento que se podría comparar. Con esta que ustedes ven. La de LA Girl HD. Yo no la compararía con la de la mate. De la misma marca. Porque la mate sí es un poco más pesada. Sí, en la luz del día. Sí se ve un poquitito más. Y llega a exagerar un poquitito los poros. Sobre todo porque esa sí es totalmente mate. Así que. Tal vez dependiendo de sus gustos. Pero yo sinceramente. Le recomiendo muchísimo más. La HD de LA Girl. Que siento que se parece. Porque es ligera. Es relativamente duradera. No es tan duradera como esta. Pero por lo demás. Sí se parece bastante. Es muy ligera. De la cobertura media a alta. Y que deja una apariencia muy bonita en la piel. Ahora. Los polvos. Pregunta de millón. No tanto de millón. Porque fijo ustedes. Lo que más les interesa es la base. Pero. ¿Los polvos son indispensables para esta base? Mi respuesta sería que no. Son polvos muy bonitos. Muy ligeros. Dejan la piel muy linda. No se ven pesados. Yo los he utilizado incluso para retocar. Y ustedes saben. Uno retoca. Quita grasita. O sudor. De exceso. Y luego de eso se ponen los polvos. Y queda muy linda la base. No se ve pesada. Yo odio. Y ustedes saben. Para las que me siguen desde hace mucho tiempo. Y han visto otras reseñas mías. Yo odio la piel que se vea pesada. O polvosa. O también a veces los polvos. Sobre todo cuando uno los utiliza para retocar. Tienden a quedarse en alguna parte. No se si han notado. Que se queda como en alguna parte. Y se ven como parcioncillos como pesados. Y uno luego tiene que andar con una brocha difuminando. Estos son ideales para cargarlos en el bolso. Para retoque. No da mucha cobertura en sí. Pero me encanta todo lo demás. Y me encanta sinceramente. Que un polvo no te dé mucha cobertura. Porque si la base te da mucha cobertura ya. O te da una cobertura que te gusta. Los polvos simplemente es algo como un tipo de toque final. Y que hagan que selle todo. Entonces me gustan mucho. Pero no los veo indispensables. No veo que sea algo que yo les diga. Tienen que comprarlo. La base tal vez sí. Ahora si ustedes tienen el dinero para invertir. Yo obviamente se lo recomiendo. Sinceramente no tengo por qué dudarlo. Ahora spoiler. Les tengo que contar que hoy maquillándome luché un montón. Porque creo que hay varios de mi maquillaje que ya está malo. Así que les voy a hacer un video aparte. Si ustedes ven la misma ropa y el mismo maquillaje y todo. Es porque lo voy a hacer de una vez. Ya que necesito pues deshacerme esas cositas. Porque si ustedes no saben la lucha que me dio. Y yo me di cuenta que era. Es que el maquillaje está vivo. Entonces yo les voy a hacer ese video. Espérenlo muy pronto en el canal. Pero espero que les haya gustado entonces. Esta reseña con mucho cariño de parte mía. Esperando que les haya gustado y que les sirva. Y por mientras yo las veo en el siguiente video. Chao.